La joya que tenemos en Cartagena, sobre todo el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, es uno de los premios que tiene mayor participación, es el más democrático, fijaros que 5.000 jóvenes participando en este premio, y cuando participas en estos encuentros con los autores, con los finalistas del Premio Mandarachi, cuando ves al grupo promotor y a todos los que trabajan incesantemente para que el premio no solo se mantenga, sino que siga innovando y que termine con baile incluido después de dos años que no había presencialidad, te das cuenta de que tenemos que seguir apostando por este formato y por este producto que sin duda construye la marca de Cartagena. Es un orgullo, como alcaldesa, al equipo de gobierno y como cartagenera, disponer de esta iniciativa y poder participar en ella junto con los 1.400 jóvenes que lo han hecho hoy y junto con el resto que lo harán a lo largo de la edición. Animarles a que sigan en esa dirección después de dos años durísimos, que yo creo que ya los hemos borrado de nuestra memoria, y ahora sin duda hay un antes y un después para continuar fomentando este premio y animando a todos los jóvenes a que lean y a que sigan educándose en estos valores. Son más de 20 institutos participando, universidades, pero sabemos que estamos por encima de las 5.000 personas jóvenes inscritas en el proyecto, en comités de lectura para leer y votar los premios H y Mandarachi. O sea que podemos volver a repetir que tenemos el mayor jurado literario del mundo en Cartagena. Nunca habíamos hecho un encuentro de tres escritores juntos, y el formato nos asustaba en cuanto a ver cómo sale esto y es maravilloso lo que sale. Es un encuentro literario muy raro, 1.400 personas con tres autores, y venga preguntas, venga preguntas, pero funciona. Si lo manejas bien, funciona. Y tiene muchas ventajas disfrutar de los tres autores y de las tres obras a la vez. Ahora comienza el proceso de deliberación previo a las votaciones, que tendrán lugar del 18 al 22 de abril. Y el día 27 de abril, predisiblemente, un grupo de estudiantes desvelará ante la prensa los resultados de esas votaciones, de este jurado popular masivo que falla estos dos premios literarios. Para mí es una experiencia nueva, una experiencia que espero disfrutar mucho y que me encanta. Poder explicar y hablar de mi obra a tantos jóvenes juntos. Sí, la historia viene de una experiencia real, que es que mi familia tiene una casa en Burgos que está pegada a una autopista, a la 1, y esa casa para mí ha sido siempre, los veranos era como el lugar del paraíso, y a partir de que pusieron la autopista se convirtió en el infierno. Entonces esta obra, de alguna manera, es una manera de vengarse contra esa autopista, creando una historia entre dos hermanas y los fantasmas del pasado que vienen a visitarlas. La verdad es que mi libro llegue a tantos jóvenes, los que están aquí, los que lo han leído, es una satisfacción. Además yo, que me dedico al continente africano, que normalmente es una ventana cerrada no solo para los jóvenes, sino para la mayor parte de la sociedad española, pues es una satisfacción doble. Así que muy contento de estar aquí hoy. Y este es mi tercer libro, explico historias de gente. Yo al final soy periodista porque me dejan escuchar. Así que intento transmitir todas esas historias, todas esas palabras que me han explicado, y es una alegría tremenda que aquí al otro lado haya gente leyendo o escuchando. Estamos en una época en la que se habla continuamente de hacer muros más altos, vallas más altas, y creo que es más importante que nunca hacer y construir puentes anchos. Para conocer al otro, pero también para conocernos a nosotros mismos. Pero si empezamos a hablar de la vida, de las cosas que nos interpelan a los sentimientos, no somos diferentes y ojalá este libro y este tipo de iniciativas sirvan para que miremos más hacia ello. Para mí es un privilegio, la verdad. Es un premio en sí mismo. Todo el mundo con el que he comentado que venía el premio y lo conocía, me han dicho que vas a alucinar directamente. De verdad que no se me ocurre ya mayor premio que ese. Me parece una experiencia magnífica, de verdad, un auténtico privilegio. A mí me gustaría que hubiera algún túnel por el que esas cosas pasaran de mi poesía a ellos y de ellos a mi poesía. A mí me gustaría que a ellos les llegara el mensaje de que la poesía es un género que te puede decir muchas cosas a lo largo de tu vida. Incluso un mismo poema te puede hablar a los 15, a los 25 y a los 50 y puedes descubrir diferentes cosas en él. No, 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 no. O sea, me parece una actividad distinta, más que nada porque no solemos leer muchos libros. Pues me parece genial porque fomenta que los adolescentes de nuestra edad leamos. Son actividades que se agradecen. Son actividades que se agradecen. Son actividades que se agradecen. Gracias.